El entusiasmo del pueblo chino por los Juegos Olímpicos de Río ha sido enorme, como siempre, a pesar de que el evento se realiza del otro extremo del planeta. Modelos de masa de famosos atletas como Michael Phelps, Usain Bolt y el nadador chino Fu Yuanhui se han hecho muy populares en la ciudad de Fushou, en la provincia china de Fujian. Li Aijin, de 63 años de edad, es una artesana de modelos de masa. Su trabajo comenzó hace más de 10 años haciendo personajes de ópera clásica, moda y hasta dibujos animados. Su más recién de inspiración son los protagonistas de Río 2016 y sus más destacadas estrellas. El mundo está cambiando tan rápido y tenemos que mantener el ritmo con el tiempo, por lo que hacemos modelos de dibujos animados de Minions y Vimax. Durante el año de los Juegos Olímpicos hacemos figuras de atletas famosos para atraer a clientes jóvenes. Haciendo unos cuantos pellizcos y moldeando cuidadosamente, Lin trabaja en la cara y cuerpo de cada figurilla. La nariz y la boca de Phelps son grandes, así que se exageran estas características para hacerlo más reconocible. Las características clave de Bolt son los colores de la camiseta y los pantalones, que son los colores de la bandera de su país y el símbolo de un rayo que representa su velocidad. Gracias a sus nietos y turistas, que siguen pidiéndole modelos de personajes populares, Lin es capaz de seguir el ritmo de la tendencia, haciendo de su puesto un lugar pintoresco en el bloque histórico de Fushou. Con información de la oficina en Fujian, China, Noticias Xinhua.